Hola chicos, ¿qué tal? Estamos en la clase de psicoterapia aplicada al psicoanálisis. Te dejo aquí la bibliografía que también podrás encontrar en Classroom. Y nos vamos directamente al tema de la teoría de la neurosis. Te comento que este término se le atribuyó al médico William Cullen en 1777 y definía la neurosis como una afección funcional con una sede orgánica precisa. Pinel posteriormente puntualizó la ausencia de este sustrato orgánico evidenciable. Chacot le atribuye una naturaleza exclusivamente psicológica. En 1980, en el DCM3, se decide eliminar el término neurosis por considerarse enmarcado solo para el psicoanálisis. Para 1992, en el CIE-10, los trastornos fueron agrupados bajo el epígrafe de trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos que integraban siete categorías de trastornos. Y para 1995, en el DCM4, estos trastornos quedaron agrupados en tres apartados. Trastornos de ansiedad, somatomorfos y disociativos. Galimberti describe la neurosis como un trastorno psíquico sin una causa orgánica. Algunas de las teorías que te presento ahora y definen la neurosis, por ejemplo, la teoría psicoanalítica la define como aquella afección psicógena cuyos síntomas son la expresión simbólica de un conflicto psíquico que tiene su raíz en la infancia, habiendo un conflicto entre el deseo y la defensa. La teoría conductista lo considera como síntomas neuróticos, aquellos patrones de conducta aprendidos que reflejan la incapacidad de adaptación. Y para la teoría sociogénica es las expresiones sociales que condicionan la aparición y la expresión de estos trastornos. ¿Cuáles son sus características? El síntoma principal es la ansiedad. La persona es consciente de su enfermedad, de su padecimiento. Los conflictos emocionales generalmente han sido gestados en la infancia. La persona sufre y esto le lleva a buscar ayuda. No es hereditaria. Sin embargo, se aprende de los padres. La persona no reconoce sus mecanismos de defensa. Hay sentimientos de inseguridad, de temor, dificultad para expresar sus sentimientos, impulsividad, pensamientos limitantes ante el deseo de querer actuar y fácilmente la persona se estresa, suele enfermarse debido a que somatiza sus preocupaciones. De acuerdo a la clasificación de Freud, te dejo aquí los tipos de neurosis. La angustia que se refiere a esta angustia que es episodica, difusa, con una intensidad variable, cuyos síntomas son mareos, sudoración excesiva, terror, hiperventilación, parestesia, sensaciones amenazantes y se presenta en obsesiones, en fobias o en la hipocondria. En cuanto a la fóbica, se presenta con miedos intensos, irracionales y desproporcionados. La obsesiva compulsiva, el paciente suele ser muy perfeccionista y esto puede ser incapacitante, ya que es meticuloso también, inseguro, rígido, le acompañan sentimientos de vergüenza, de culpa. La depresiva, cuya reacción depresiva excesiva es excesiva ante un conflicto, hay pérdida de la estima, aparecen impulsos agresivos, un distanciamiento de algunas personas, haciéndoles sentir a veces poco agradables. La despersonalización viene acompañada con sentimientos de irrealidad o extrañeza hacia sí mismo y hacia el entorno. Pueden ser las primeras etapas de la esquizofrenia que se asocia también a problemas neurológicos que afectan el lóbulo temporal y parietal. Y la hipocondriaca, aquella persona que desde esta neurosis puede atribuirse enfermedades que no tiene. ¿Qué hay de la neurosis y la niñez? Es importante traer las propuestas y las teorías de Karen Horney, quien describe la niñez como un periodo de indefensión ansiosa y de ira oculta hacia los adultos a quienes el niño percibe como todopoderosos, pero también indiferentes a sus necesidades. Hay dos conceptos importantes que Karen Horney nos otorga. Uno de ellos es la angustia básica. Esta está causada por la hostilidad y los malos tratos, en especial de los padres hacia el menor. Esto puede describirse de manera aproximada como una sensación que tiene el niño de ser pequeño, insignificante, se siente indefenso, abandonado, puesto en peligro en un mundo de abuso, de engaño, de ataque, de humillación, de traición y de envidia. Anna Freud y Karen Horney afirman que la paternidad debe ser ejercida con cariño y atención. El otro concepto que acuña Karen Horney es el de la maldad básica, la cual se refiere a una actitud fría, indiferente, hostil, de rechazo y de dominio por parte de los padres, donde se muestra con una gran falta de calidez y de afecto genuino. ¿Cuál es el motivo de esta actitud o de esta maldad básica, así como de esta angustia básica provocada por esta maldad de los padres? Es la neurosis de los padres. Hay algunas acciones y actitudes hostiles de los padres que también provocan la hostilidad en el niño. Estas acciones o actitudes pueden ser la preferencia que tienen los padres por otros niños, los reproches injustos que les hacen a los infantes, los cambios impredecibles entre ser muy indulgente, excesivamente indulgente y el rechazo desdeñoso, las promesas no cumplidas. Estas actitudes de indiferencia hacia las necesidades del niño le van generando esta hostilidad, la falta temporal de consideración hacia los deseos legítimos del niño, tales como interrumpir sus amistades, ridiculizar el pensamiento independiente que tiene, estropear sus intereses en sus propias actividades, y podemos decir que en general toda actitud que los padres, de manera intencionada o no, puedan romper la voluntad del niño. Las consecuencias en el pequeño es que crean dependencia, temor, indefensión o culpa, sentimientos que obstaculizan su capacidad para expresar su enojo por el maltrato que reciben. Siente que no es digno del afecto, por lo que surge un sentimiento de apego ansioso hacia los padres que lo rechazan. El pequeño irá tratando de mantener un contacto satisfactorio con estas figuras paternas. También otras maneras de responder a esta maldad básica de los padres es que el niño puede desarrollar una actitud dócil solamente como una defensa de autoprotección. Muestra una personalidad pasiva, no asertiva, apaciguadora, para resolver los problemas de supervivencia. El niño puede pensar, si me quieres, no me vas a lastimar. Otros pudieran desarrollar una actitud de que la vida es una batalla y que ellos deben estar luchando a fin de mantener una postura agresiva hacia los otros. Entonces, el pensamiento que puede haber en el niño es, si tengo poder, no seré lastimado. Pueden alejarse de los otros para resolver el conflicto entre la hostilidad básica que no expresan y la angustia básica. Y el niño puede pensar, si me alejo, nada me podrá lastimar. Es por eso que puede evitar cualquier interacción que es emocionalmente importante. Hablamos entonces de las necesidades y las tendencias neuróticas. El niño toma conciencia de que no puede exponer abiertamente sus sentimientos de hostilidad y enojo, de modo que los reprime para evitar que los padres se muestren indiferentes, incongruentes o que le retiren el amor. Entonces, el niño va percibiendo al mundo y a la gente como aquella fuente que le provoca dolor y angustia. Realiza esfuerzos muy rígidos, compulsivos e indiscriminados a los que Karen Horney denominó las necesidades neuróticas de predecir, de controlar y sobrevivir en un mundo hostil. Estas necesidades difieren de las que puede experimentar una persona a la que psicológicamente se consideraría normal. Se manifiestan con una intensidad desproporcionada, revelan gran falta de atención a la realidad y hay una tendencia a provocar angustia extrema cuando no son satisfechas sus necesidades. Entonces, la personalidad neurótica se rige por una o varias de las siguientes tendencias neuróticas que ya te presentaré más adelante. Son 10 y las utiliza como estrategias para satisfacer sus propias necesidades neuróticas. Cada una de estas tendencias se dirige hacia dos vías. Uno, controlar hacia el control y la segunda hacia un afrontamiento interpersonal. La primera de estas necesidades neuróticas es la necesidad neurótica de afecto y aprobación. Segundo, la necesidad neurótica de un compañero que se haga cargo de nuestra vida. La tercera es la tendencia neurótica a restringir la vida a fronteras muy estrechas. La cuarta es la necesidad neurótica de poder, de controlar a los demás y dando una fachada de omnipotencia. La quinta es la necesidad neurótica de explotar a los demás a fin de obtener lo mejor de ellos. En la número seis está la necesidad neurótica de reconocimiento social o prestigio. La necesidad neurótica de admiración personal. Hay una imagen exagerada del yo, una necesidad de ser admirado. La número ocho es la ambición neurótica de logro personal. En la nueve es la necesidad neurótica de autosuficiencia e independencia. Es una necesidad de no necesitar de nadie. Y finalmente la necesidad neurótica de perfección e invulnerabilidad. Podemos entonces comparar a una persona con esta neurosis como un proceso de digestión. Imagínate que esta persona con neurosis percibe al mundo como ese alimento que es nocivo. Y entonces lo va a rechazar porque se puede sentir amenazado. Percibe todo como algo que le está lastimando. Y entonces no hay una asimilación adecuada. A diferencia de una persona que no tiene esta neurosis, percibe el entorno, el mundo, a las personas y todo lo que le rodea como algo nutricio que puede sumar a su vida. Algo que él puede asimilar. Para Percibe, él menciona que la neurosis es como descortezar una cebolla. Es una metáfora de ir atravesando las capas que son realmente evitativas. Fritz enfoca en el aquí y en el ahora formas sutiles de manifestarse que tiene la neurosis con el propósito de restaurar las funciones autorreguladoras en el individuo. Es decir, en la medida que se va descortezando estas capas, esta cebolla, la persona irá hacia una función mejor, más autorreguladora. En la neurosis falla la autorregulación organística. Entonces, la persona se da cuenta de lo que hace para no autorregularse. Así deja de seguir poniendo obstáculos para que esta regulación organística, que es algo espontáneo y natural, pueda suceder. Al comprender cómo la no autorregulación le separa de su esencia, de su yo real, le pone en el camino para disolver la alienación y lograr una existencia más saludable. Entonces, estamos trayendo aquí a la gestal. Estas son las capas de la neurosis propuestas por la gestal, donde iniciamos con señales, el cómo sí, un callejón sin salida, la implosión, y finalmente explotar hacia la vida. Voy a describirte y a detallarte un poco más cada una de estas capas. La primera de ellas es la capa de las señales o de los clichés y estereotipos. En esta capa o en esa etapa hay un concepto muy superficial, vago, incluso pobre de sí mismo. La persona siempre está posando, también muestra o lo muy maravillosa o lo horrible que es. Hay nostalgia por el yo ideal. La persona cree ser lo que está mostrando a los demás, es actuar con esas máscaras. No son personas, son realmente estereotipos. En la segunda capa es la capa de los roles, de los juegos psicológicos, de el actuar como sí, donde también hay máscaras que encubren la autenticidad de la persona. ¿Cómo se puede eliminar esta capa, estas máscaras? Cuando se habla en primera persona, es decir, cuando me mantengo en el aquí, en el ahora, y me hago responsable de la experiencia en curso. Los roles y juegos psicológicos impiden ser auténtico. Relacionarse superficialmente con los otros y consigo mismo es parte de esta superficialización del concepto que se tiene de uno mismo. Uno se identifica con lo que tiene, con lo que hace. Pero en esta capa, en esa etapa, la persona no se toma en cuenta a sí mismo. La tercera capa del sustrato fóbico se vive como un callejón sin salida. La persona puede sentirse confusa, atorada, atascada. En esta etapa, no sirven más los falsos apoyos que se tenían o esas máscaras. Tampoco la persona confía en el autoapoyo. En el proceso terapéutico, se sostiene el malestar sin abandonar esta tendencia autorreguladora del individuo. La evitación de los riesgos del crecimiento puede ser algo que esté haciendo sentir atascado o atorado, confundido a la persona en esta capa o en este sustrato. La cuarta capa es la de la implosión o la capa de la muerte. Hay un, por decirlo metafóricamente, encogimiento interior. Un contacto con lo que está muerto dentro de la persona. Con esos cadáveres que se van abandonando en el proceso de esta adaptación neurótica. Permitirse experimentar el vacío hará fructífero el crecimiento. Se suele confundir con una depresión, se es menos activo, es la muerte o el temor a la muerte. Este contacto con lo muerto dentro de sí mismo. Es como quedarte paralizado. El individuo se contrae o se comprime. En una palabra, implota al entrar en contacto con esta parte muerta. ¿Por qué se teme a la muerte? El temor a la muerte es explotar. La persona puede pensar, no podré sobrevivir. No me querrán más, me castigarán, me ignorarán, no me valorarán. En la quinta etapa o la quinta capa es la explosión o la capa de la vida. En esta capa hay un contacto con la emoción. Después de implotar, después de esta muerte, algunos autores la denominan como esta capa de resurgimiento o de resurrección. De explotar a la vida donde se manifiesta las emociones. La persona tiene contacto real con sus emociones, con sus sentimientos que había interrumpido en las capas anteriores. Y ahora explotan a una vitalidad original. La explosión completa una gestal y cierra una situación inconclusa. Para Perls, las explosiones básicas se reducen a cuatro emociones que Rich consideró fundamentales. Entonces, la persona explota hacia la vida y estas cuatro emociones, de acuerdo a Rich, son la pena o el odio, la ira, la alegría y el orgasmo. El neurótico, entonces, podemos comprender ahora que es la persona sobre quien la sociedad actúa con mucha fuerza y con mucha influencia. Su neurosis es una maniobra defensiva para protegerse de la amenaza, de ser aplastado, de ser arrollado por un mundo que le puede arrasar. La neurosis es su técnica más efectiva para mantener el equilibrio y el sentido de autorregulación en una situación que la persona realmente percibe como algo amenazante o como algo desfavorable. Los síntomas asociados a la neurosis es la irritabilidad, sentimientos de culpa, rigidez en las relaciones interpersonales, problemas para tomar decisiones. La persona tiene preocupaciones excesivas, puede repetir rituales o conductas, puede tener problemas para salir de casa, le preocupa perder el control o el orden, puede ser inestable emocionalmente, tener miedos, inseguridad, dudas. Una neurosis es una respuesta emocional exagerada respecto al estímulo que la está produciendo. Dicha reacción puede ser muy intensa para la persona que la sufre y puede no ser evidente para las personas que le rodean. Esta reacción es involuntaria y es difícil de controlar. Se desencadena en algunas situaciones y también se expresa en forma de síntomas asociados con la angustia o la ansiedad o el nerviosismo. La persona neurótica puede reconocer que su reacción emocional ante las situaciones es exagerada, pero no lo puede evitar. Tampoco es capaz de gestionarlo de manera adecuada y en algunas ocasiones para pues recanalizar este agobio provocado por las reacciones emocionales exageradas. La persona con neurosis obsesiva puede desarrollar conductas repetitivas, tales como rituales compulsivos. También intentará atenuarlas consumiendo sustancias nocivas o adictivas o haciendo ingestas exageradas de comida. ¿Cuáles son los miedos neuróticos? Es el miedo a perder el control de sí mismo. El miedo a la muerte y el miedo a la locura. Estos varían en intensidad y van de leve hasta un miedo que puede ser intenso y que puede generar un malestar insoportable, incluso paralizar el funcionamiento del individuo. Entonces estamos hablando de algo desadaptativo, no funcional. Los trastornos neuróticos implican también síntomas de estrés sin una pérdida radical de contacto con la realidad y la persona neurótica va a sobrevalorar los problemas reales o potenciales que ocurren en su vida y esto le provoca angustia mental. ¿Cuáles son las causas de la neurosis? Desequilibrios neuroquímicos, estrés crónico, experiencias traumáticas o dolorosas y también sus malas estrategias de afrontamiento. ¿Existe algún antídoto contra la neurosis? Sería muy fácil mencionarlo así, nada más. Hablamos que la autorregulación organística es importante, la autorregulación del individuo a fin de poder tener estrategias de afrontamiento, la restauración de la sabiduría interna y la buena orientación externa. Nuevamente esto pues se escucharía muy fácil, el acompañamiento psicoterapéutico es algo que resulta muy bien, la terapia cognitivo-conductual ha mostrado y ha dado grandes resultados en el acompañamiento de la neurosis y en algunos casos la medicación cuando se considera por los especialistas que es necesaria también puede ser este tratamiento paralelo. Agradezco mucho tu atención con este tema.